Bueno, pues ya estamos de regreso y a mí me da un enorme gusto recibir aquí en esta mesa en la que ya estamos todos. La mesa está servida y está puesta. Estamos todos quienes estamos hoy en la mañana en este programa. El Jimmy, Dani, Luis G y G. Adriana Macías. ¡Bravo! 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 ¡Qué gusto, mi querida! ¡Qué gusto saludarte! Hace un rato que no te veo, Adriana. Sí, 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 sí. Han pasado algunas cosillas. Algunas cosillas, libros en la pandemia, tu libro nuevo, el más reciente, ¿no? Nunca se dice el último, se dice el más reciente. Sí, yo cuando escribí el primero dije, ¡guau! Escribí el libro y ya vamos en el cuarto. ¿Ves? Pero yo te conocí incluso antes del primer libro, ¿no? Sí, 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 sí. Hace algunos ayeres. Adriana Macías, enamórate de ti, ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. Yo tengo que decir de esta mujer a la que le tengo un enorme cariño, pero un enorme respeto y admiración, de verdad. Gracias, gracias. Adriana, todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que has encontrado en tu vida, este, esta manera, esta resiliencia que has tenido a lo largo de los años, a mí me parece que, pues, es un ejemplo. A seguir, te felicito mucho, de verdad, como siempre, siempre te lo digo y no me cansaré nunca de decírtelo. Me dijo Gisela que, este, quiero venir Adriana porque saca nuevo libro. Dije, no, bueno, claro, y aunque no sacara nuevo libro, siempre tiene cosas que contarnos. Sí, la verdad es que, bueno, pues, este es un reto más y es una contribución, obviamente. Bueno, cuando nos vimos, te platiqué que me acababa de separar del papá de mi hija y, bueno, este, este divorcio. Porque yo te encontré una vez en el avión con el papá de tu hija. Así es, sí, 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 no, no, enamorada hasta las manitas, pero por eso me las quité. Me cuenta que estaba metiendo la pata y dije, esto no va por buen camino. Te amo, te amo. No, no puede ser. No, bueno, obviamente nace mi hija y cuando mi hija tiene dos años, empiezo a aprender que me faltaba mucho amor propio, que tenía, yo había confundido el tener buena autoestima como profesional, como amiga, como hermana, como trabajador en este proyecto de dar conferencias y no me había dado cuenta que mi autoestima como mujer estaba por los suelos. Siempre me sentí en deuda, no solo con el papá de mi hija, sino con todos, todos, este, mis parejas. Bueno, fueron miles, pero siempre decía yo, guau, está conmigo, que no tengo brazos, pude estar con cualquiera, no, no, me invitó un café. Yo te lo pago, o sea, ¿cómo crees si me invitaste? No, no, no. Y bueno, así me fui manejando en todo mi matrimonio y cuando nace mi hija, pues me doy cuenta que así no son las cosas, que debe ser un equilibrio. Y tomo esta decisión, una de las más difíciles de mi vida, que es separarme y en estos tres años me he dedicado a construirme, a trabajar en amor propio, en enfocar toda esa desilusión, todo ese enojo que puedes sentir porque tienes que empezar desde cero, aprendí a tocar el chelo, para enfocar toda esa energía negativa en algo positivo. No es cierto. Es que cuando estamos enojados, cuando tenemos una decepción muy grande, traemos tanta adrenalina y normalmente rompemos, tiramos, echamos madres, en vez de enfocarle en algo positivo y tocar el chelo, bueno, me salieron llagas, no tenía callos, ya tengo uno del arco, me duele el abdomen, porque hay que estar tocando. ¿A dónde está el chelo? Luego tienes que venir con el chelo. ¡Wow! ¡Wow! De verdad que ha sido un gran reto y me sentía con el compromiso, como siempre en cada una de mis conferencias, comparto herramientas de vida y hoy me sentía con el compromiso de plasmar estas herramientas. En este libro, que es un libro no solo para mujeres, porque me doy cuenta que muchas veces también los hombres, en algún momento tu pareja es muy fitness, por ejemplo, y tú te sientes como en desventaja, y lo compensas, esa desventaja, comprándole cosas a lo mejor. O tu pareja paga todo, le va muy bien económicamente y tú te sientes como insegura y empiezas a disculpar que a lo mejor no sea tan fiel, que a lo mejor no sea tan cariñoso y empiezas a llenar esos vacíos y me doy cuenta que hay mujeres que llenan vacíos hasta con golpes, ¿no? Entonces me sentí con este compromiso de compartir este libro, que si no hay amor propio no hay nada. Yo nunca hubiera pensado, de verdad, Adriana, que a ti te faltara eso. Sí, 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 sí. De veras, conociéndote esta mujer tan hecha palante, ¿no? Pues que se ha levantado frente a la adversidad de la forma en la que tú lo has hecho. Jamás hubiera pensado que tuvieras un problema de amor propio. Sí, yo me di cuenta que a veces lo disfrazamos en esta inseguridad de yo lo doy, yo lo hago, no pongas, yo lo pago, yo lo resuelvo. Pero cuando nace mi hija, pues quiero también ver esa respuesta y ese amor hacia mi hija y ese acompañamiento y no lo veo y lo empiezo a pedir y no veo respuesta. Traté de arreglar las cosas, no se pudo. Y cuando pongo en la mesa, entonces me quiero divorciar y te dicen, sí, cuando lo has dado todo, lo di todo, no solamente materialmente hablando, sino te das todo en cuerpo y alma y tan fácil te dicen, sí, pues dices, no hay nada, ¿no? Y lo más importante, lo más importante que yo tomé esta decisión súper difícil por darle un ejemplo a mi hija, porque yo vi que mi hija a los dos meses de edad empezó a hacer las cosas con los pies y dije, tus hijos te ven y te imitan. Que mi hija también aprenda a través del ejemplo que hay que construir la felicidad todos los días y que no puedes poner tu felicidad en los hombros de alguien más, que no puedes poner tu felicidad en las manos de alguien más, porque la va a hacer pedazos, porque nosotros mismos en nuestras inseguridades, en nuestra inexperiencia, también cometemos errores y también a veces destruimos nuestra felicidad. Entonces es súper importante que tú te hagas responsable y tome esta decisión. Y yo cuido mucho el corazón de mi hija, yo jamás... ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene cinco años. Cinco años. Veíamos imágenes de ti junto con tu hija en la regadera, tú bañando a tu hija. La baño, la peño. Ya se podría bañar sola, pero bueno, pues todavía es de consentidora y dije, vamos a hacer este último video, porque ya es la última vez que podemos tomar, yo pienso, estas imágenes. Ya está enorme, ya tiene cinco años, ya es una loquilla. ¿Y a poco maneja los pies? ¿Cómo los maneja? Ahí las que estás trenzando. Sí, es que es un método para trenzar con un peiné, es muy fácil y bueno, pues lo compartí en redes. Muy fácil para ti. No me sale con las manos. Sí, y bueno. ¿Y a poco tu hija ya maneja los pies como los manejas? Por vagancia, obviamente. Sí, sí, lo entiendo, pero lo hace. Ella hace las cosas de levantar algo con los pueblos, le digo, recoge tus juguetes, es así de que está bien y los alza con el pie y todo, pero... O el celular está acostada y el celular, las caricaturas, ella está acostada. Con los pies. Con los pies, está buscando caricaturas y este... Impresionante. Pero sí, obviamente tus hijos van aprendiendo a esta escuela, ¿no? Sí, claro, claro. Que tú fuiste aprendiendo también. Humor negro igual que el mío. No sé si vieron ahora que hubo un video en TikTok que está un tiranosaurio Rex y dice, lávate las manos, Rex. Y pues no puede. Me ve mi hija y dice, lo tenemos que hacer. Sí o sí, lo tenemos que hacer. Y llega y me dice, lávate las manos. Y le digo, no puedo lovarme las manos sin el coronavirus. Y yo, no puedo, que alguien me ayude. Entonces, me encanta que tenga ese humor negro. Porque, ¿sabes qué? Los seres humanos últimamente están muy sensibles, muy ágiles. Y todo el mundo aquí... La generación de cristal, les llamamos. ...y la vida no es así. El sentido del humor es un bálsamo, es una coraza, es un empuje. La risa te enseña a ver desde otro punto de vista un problema. Y cuando ves un problema, desde otro enfoque, encuentras soluciones, encuentras herramientas, encuentras maneras. Entonces, mi hija, me encanta que tenga ese humor negro. Nos llevamos pesado, pero también está segura y confía en mí. Me agarra de la manga y cuando yo siento su manita a tomarme de la manga, siento... Ella confía en mí y yo tengo esta responsabilidad de hacer... Es un gran trabajo ser congruente, es un gran trabajo esforzarte, porque como tú, yo también he estado tirada en la cama queriendo llorar todo el día y decir, no puede ser que tenga que empezar de cero. ¿Por un hombre? Sí, y en ese momento, tampoco merezco estar aquí tirada llorando. Y si tú te haces esta pregunta, ¿mereces estar tirada llorando, quejándote, enojada? Si no lo mereces, pues ponte de pie y ponte a trabajar y va a ser difícil y vamos a vivir muchos momentos retadores, pero seguro va a valer la pena. ¿Este libro lo escribiste durante pandemia? ¿O empezaste antes? Un poquito antes, ya a mediados de la pandemia ya estaba listo. De hecho, yo tenía mucha ilusión en presentarlo en la fil, pero bueno, pues fue en línea. Y bueno, pues, pero esperemos que cuando se dé la posibilidad, pues nos acompañes a presentarlo en mí. Pero claro, sí, no, venga, ¿qué me dices? Hice un tiktok tuyo, hice un tiktok, ¿qué? Este que dices, si eres feliz sin mí, imagínate conmigo. Lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Ya nada más te faltó ponerle ahí para que nos quedara, ¿no? Echando pata todo el día. No puede echarle la mano. No puede echarle la mano a Vila. Yo le quisiera echar la mano, pero no se puede. No se puede. Eres una mujer increíble. Dice, Tortillita Pascualita, este tipo de mujeres son las que deberían de tener más foco. Lila González, mi admiración y respeto. Soy fan de Adriana, gran ejemplo de vida. Guau, qué gran mujer, qué bárbara, qué ejemplo de mujer. Nos preocupamos por pendejadas, debemos estar agradecidos por estar vivos. Pues, mira, ya te la sabes todo lo que la gente dice de ti. Eres una mujer increíble. Qué bonita seguridad le has transmitido a tu niña. Supongo que tu niña en algún momento empezó a hacerte preguntas, ¿no? Claro, ha habido dos preguntas para mí muy fuertes. Entonces, la primera, cuando tenía un año y medio, que me dijo, mamá, y se señaló sus brazos, ¿no? Y me decía, mamá. Y para mí fue impactante que al año y medio, con tan poquitas palabras, ella se comunicara y dijera, no entiendo, quiero saber, ¿no? Y en ese momento le dije, mami no tiene brazos, mami así es. Me preguntaba cada tres, cuatro meses, mami no tienes brazos, no, mami no tiene brazos. Un día se me ocurrió decirle, ¿dónde crees que estén los brazos de tu mamá? Y ella me dijo, en la luna. Dije, ándale, ahí están. Me preguntó la última vez a sus cuatro años y lo tengo muy presente porque me dijo, mami no tienes brazos. Y le dije, no, ¿dónde están los brazos de mamá? En la luna. Y le dije, si hacemos un cohete y vamos por ellos y los traemos y me los ponen. Y me hizo cara rara y me dijo, no, mamá. Y fue como la última vez que me preguntó. Y hace poquito me preguntó, mamá, ¿por qué mi papá nos dejó? Y le dije, no, 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 tu papá no nos dejó. A tu papá le gustan unas cosas, a mí me gustan otras cosas. Él vive en su casa y tú y yo vivimos en esta casa y tú te quedaste conmigo. Porque si viví tantas situaciones difíciles y tomé una decisión tan dolorosa para separarme del papá de mi hija y cuidar el corazón de mi hija y cuidar su futuro, sería ilógico que hoy me dedicara a envenenar el corazón. Dicé, sí, nos dejó. Nos dejó, claro. Porque en mi libro lo platico y así es, ¿no? El amor y el odio tienen la misma fuerza para unirte a una persona, ¿no? Y si esa persona no quiere estar unida a ti por amor, pues no te unas tú a él por el odio. Y menos limites la relación de tus hijos con su papá o con su mamá. Porque para mí es un orgullo hablar de mi papá y es un orgullo hablar de mi mamá y son mis héroes. Y mi papá me enseñó a caminar y mi mamá me enseñó a tener siempre esta capacidad de ser previsora y siempre buscar y pensar en el futuro. Entonces, si ellos son mis pilares, yo quisiera eso también para mi hija, ¿no? Aunque no estemos juntos. Claro, claro. Y el papá frecuenta, ¿se ven? No, no, no mucho. O sea, típico. Tiene mucha madre, yo la mantengo, ¿no? En ese. Por eso saqué este libro, señores y señores. Que si hay que alimentar a esa niña, así que compre este libro. Vaya a mis conferencias. Exacto. Y las conferencias, ¿las estás haciendo virtuales ahorita? ¿Qué estás haciendo? Fíjate que, bueno, estábamos preparando la gira Éxitos sin Pretextos. Se pausó, empezamos a retomar algunas cosas en Estados Unidos. Y, bueno, yo sigo preparándome y compartiendo conferencias en línea. Obviamente, el chelo para mí ha sido todo un aprendizaje. Y, bueno, pues lo estoy adaptando. ¿Cuánto llevas con el chelo? Año y medio. Año y medio tocando el chelo. Y ha sido bueno. Para mí, a mí me ha enseñado muchísimo. Primero me dijeron, ¿por qué el chelo? Está muy pesado, es muy difícil. Los retos no los puedes elegir, ¿no? Si no hubiera elegido un pandero. ¿Pero qué fue lo que te interesó de ese instrumento en específico? Yo creo que lo podía abrazar. Me hacía falta abrazar. Es grandote, es grandote. Sí, claro. Es el chelo. El chelo. Yo necesitaba a alguien que me mantuviera. Exacto. Entonces, el chelo sí me puede mantener. Que te contuviera. Porque, mira, si no es penconferencia, yo por lo menos me voy a tocar a los camiones y sale porque sale. Entonces, yo dije, no, necesito algo que me mantenga. Y el chelo para mí fue eso, ¿no? Y aprendí que cuando presionas mucho el arco, eso desafina. Y así es la vida. Cuando presionas mucho las cosas, desafinas en la vida. Todo debe de llevar un sano equilibrio, una justa proporción. Y que va a doler, pero que siempre hay maneras de buscar un apoyo en tu fe, en tu familia, con tus amigos. Y por eso diseñé el arnés con el que me tengo el arco, ¿no? Entonces, este... ¿Tú lo diseñaste? Yo lo diseñé. Yo lo hice como hice el arnés para enseñarle a caminar a mi hija. Pues ahora dije, no, el C, el del chelo, cualquier cosa. Si ya el de mi hija lo hice, este, ya cualquier cosa, ¿no? Entonces... Es increíble. Sí, no, 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 no. O sea, se queda uno sin palabras, la verdad. A mí me dicen, muchas felicidades a esta madre bien chingona. Tus redes, por favor, para seguirte. Mujer admirable que demuestra tantos valores de autosuficiencia. Felicidades a gran mujer. En Adriana Macías, oficial, ahí me pueden seguir en mi TikTok, siempre con mucho humor negro. Pero estoy haciendo el patual en mi TikTok, que te voy a robar un patual ahorita, porque el patual es un manual donde todo mundo puede compartir sus claves para el éxito, porque los manuales ni los leen, ¿no? Exacto. Entonces, el patual este estoy segura que sí. Es el patual, sí lo van a leer. Claro, está divino el patual. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en TikTok. En mi canal de YouTube siempre comparto algún contenido, cosas que... Una probadita de mi trabajo, meditaciones, porque me encanta meditar, creo que nos enfocan. ¿Meditas diario? Sí, me gusta mucho, en la mañana o en la noche, porque aparte no le tienes que dedicar tanto tiempo, es solamente que hagas el hábito. Y hoy en día que hay tanta ansiedad, tanta depresión, pon una intención y medítalo. Tus diez minutos, en vez de acostarte y si te cuesta trabajo dormir, en vez de estar dándole vueltas a la cabeza tantas ideas que solamente te van a generar angustia, que te van a quitar más el sueño, medita. Y medita una intención para mañana y despiertas con esa intención y es hermoso. Yo la verdad que lo disfruto mucho, así que vayan a mi canal de YouTube y mediten con... Ahí te estamos viendo con el patoal del ex. Con el patoal, sí. Y hay que seguirlo al pie de la letra. ¿A qué edad empezaste a tener tal destreza con los pies? Obviamente cada... Fuiste... Sí, como haces con las manos. Al principio sí parecían las patas todo lo que hacía. O sea, yo aprendí a escribir en una época donde los maestros no confiaban en que yo fuera a hacer nada con los pies y yo aprendí a escribir sola porque pues ni siquiera mis papás vislumbraban que mis pies iban a ser esta herramienta de vida, ¿no? Y con el tiempo vas perfeccionando. Cuando nació mi hija, pues obviamente no sabía cambiar un pañal y me daba miedo romperla. Le pedí a Dios, por favor Dios, que no se me vaya a caer a mí mi hija porque si no, obviamente iba a ser el de, claro, pues sí. Pero tenías asistencia, tenías ayuda, tenías asistencia, nada. No, pues no, pues por eso abrí mis ojitos y dije, no, pues no, o sea, si no hay nada y yo sola, pues mejor. Claro, mejor sola. Claro. Entonces, después aprendí a cambiarle el pañal hasta en el avión, en el carro, en movimiento. Yo sí fui de esas mamás. El avión es reto, ¿eh? Sí. A mí me tengo que cambiar pañales en avión. Claro que es reto. Es un rollo. Yo sí le cambié el pañal en el piso del aeropuerto. Yo sí fui de esas mamás que, donde sea, mira, ahí estamos. Ahí estás con el culo. ¡Ay, guau! El chelo llora, ¿no? Como el chelo, ¿qué instrumento haces? Llora. Es una maravilla. Sí, 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 es hermoso. Es que todo lo que haces, lo haces muy bien, mana. Oye, ¿y has considerado ponerte brazos alguna vez o ya...? Pues, para mí fue muy difícil ser Capitán Garfio cuando yo quería ser princesa. A mí me tocó ser Capitán Garfio a los tres años y a los cuatro años. Ser una niña que quieres ser y verte bonita y traer unos garfios, es un gran reto. Yo no podía llegar y decir, ¡ay, qué bonita, lo quiero tocar! Porque la gente, ¡ay, qué trae esa niña, ¿no? A mi perrito, ¿eh? Es a mi perrito que quiere tocar. ¡Lo quiero cargar! Porque, ¿qué trae esos garfios? O sea, ¿qué va a pasar? Entonces, yo los usé hasta los 20 años, nunca convencida, siempre queriendo, pues, aceptar esta decisión de mis papás que habían tomado con mucho amor, con mucho esfuerzo. Y en una época tan difícil, porque ni siquiera yo, que no tengo brazos, hoy en día que soy mamá, te puedo decir lo doloroso que ha de haber sido para mis papás haber recibido una bebé sin brazos y en una época donde no había nada, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hay tantas cosas. Y entonces, yo asumo esta decisión de mis papás, pero, ¡Dios! A los 20 años me da una contractura muscular, gracias a Dios, y esa contractura muscular no me permite cargar cosas pesadas. Hoy en día tampoco puedo cargar cosas muy pesadas. Y, bueno, pues, como no puedo cargar cosas pesadas, no puedo cargar ya las prótesis, y decido irme a la escuela sin ellas. Y dije, bueno, pues, voy a irme sin ellas a la universidad. Y fue duro, porque llegar a la universidad sin brazos, porque yo tenía unos artificiales, y siempre me habían visto. Y llegar sin ellos fue un impacto para mí, otro comenzar de cero, porque no es lo mismo llegar con tus prótesis y que la gente de entrada te vea a que de momento llegue alguien y de repente suba los pies y dices, ¿qué onda? ¿qué es esto? Le llamo la atención, la regaño, y luego a un lado el chico que me gusta, va a decir, huele a queso. ¡Ay, no, ya! Entonces sí fue duro. Pero yo obviamente admiro la tecnología y el avance que he tenido. Pero es que con todos los avances que hay, ¿no? No me animaría yo. Yo creo que es una excelente opción para una persona que ha nacido sin brazos, pues, no es como buena idea. Pero si has tenido un accidente, es buena idea. O sea, porque alguna vez tuviste brazos y entonces sería una buena idea, que no es tu caso. Claro, sí, yo no conozco otra vida más que esta, entonces, bueno, pues, nacen así como que aquí está. Sí, qué bárbara, qué bárbara. ¿Qué pasa? Oye, ¿no traes novio o así? Para que no vuelvas a cometer los mismos errores, ¿no? Que sí traigo novio, que sí traigo novio. ¿Ahí viene o qué? Que sí traigo novio. No traigo novio, no, no traigo novio, no hay novio, no hay novio, no hay novio, no hay novio porque no ve. No hay novio, no hay novio, no hay novio, no hay novio. ¿No? Me voy a promover aquí. En Adriana Macías oficial. Pásame mi celular, voy a dar mi celular. Pero ya no vuelvas a cometer los mismos errores, porque tú te sentías un poco como agradecida, como en deuda, ¿no? Ahora, el próximo requisito para que sea mi novio es decirle, yo no pago nada. Ah, para empezar, ¿no? Pero para empezar, porque pues agradecidos tienen que estar otros, sin duda, ¿no? Mira, sí creo que debe de haber un trabajo en equipo y deben estar juntos y todo, pero sí para mí fue muy difícil trabajarlo y si ustedes se pudieran ver como yo los veo, tan perfectos, yo la verdad no puedo dejar de sentir tanta gratitud de, wow, me habló, wow, y si yo te puedo ayudar en algo, ¿qué necesitas? Yo me siento tan agradecida de ser útil, porque de ser una mujer sin brazos, que muchos años de mi vida pensé, pues a lo mejor me toca ser solo una espectadora de la vida y hoy poder servir... Protagonista de tu propia vida. Oye, esto ya está a la venta en todos lados. Ya está en Gandhi, en Gumbil, en Amazon, vayan a todas las librerías. Cómprenlo, lo tienen que leer. Y invítennos a dar una conferencia, vayan a mis redes sociales, ahí estamos en contacto. Te quiero mucho. No, hombre, muchas gracias. Mucho, muchas gracias a ti, de verdad. Gracias. Oye, te voy a regalar, regresamos luego de una pausa, te voy a regalar unas unas.